La Tierra del Amor Las verdes palmeras se besan airosas al sonro de la mar Caribe Sol, de la Tierra del Amor De la Tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras se besan airosas al sonro de la mar Busco un amor que me quite del alma el pesar Que me tiene de felicidad un amor tropical Quiero sentir las caricias de nueva nación De entregarte con tu corazón a ese amor tropical La Tierra del Amor Busco un amor que me quite del alma el pesar Que me tiene de felicidad un amor tropical Quiero sentir las caricias de nueva ilusión De entregarte con tu corazón a ese amor tropical Y en la Tierra del Amor